Esta mesa de discusión permite articular con los organismos, con los creyentes y de algún modo compartir esta preocupación común. Nosotros como Ministerio Público también necesitamos aprovechar esa convergencia de intereses. Y en eso estamos. Yo creo que los últimos fallos son preocupantes. Yo creo que legitima el reclamo y le da una significación especial justo en la coyuntura a este espacio y a esta mesa de diálogo. Yo creo que las últimas resoluciones realmente son preocupantes. Ha sido muy oportuna la convocatoria y me parece que estamos tratando de sacar un documento, una conclusión para hacer una valoración de este momento que, insisto, es preocupante. Yo creo que es legítima el reclamo de los organismos y de los creyentes. El gran logro de estos años, de estos procesos de memoria, verdad y justicia, ha sido ese. Traerle a la víctima, honrar su ausencia y sentir su ausencia. Me parece que en ese sentido... Y lo que tratamos nosotros de algún modo también es de que en las agencias judiciales se tome conciencia de esto, que no es solamente la visión de un expediente caligráficamente. Hay que mirar también la profundidad y la magnitud del dolor para poder dimensionar lo que fue también el terrorismo de Estado. La memoria es la transmisión directa del conocimiento, lo que pasó. Nosotros por ahora estamos en un proceso de memoria, después con el tiempo estaremos en un proceso de historia, pero por ahora es memoria y tenemos que aprovechar este tiempo de memoria. En un principio los abogados en plena dictadura militar centramos el debate, el enjuiciamiento, las investigaciones, con los responsables directos de lo que había sido el terrorismo de Estado. Este planteo con respecto a los civiles que colaboraron y los distintos roles es un planteo mucho más nuevo y por esa razón los juicios están también mucho más atrasados. Es un tema de cuándo advirtieron que se podrían establecer distintos niveles de participación. Y eso además, con tantos años que ha transcurrido, muchas veces es de difícil prueba. Entonces también allí hay uno de los obstáculos que hay que ir salvando.